Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bueno, como pueden ver, hay un paquete acá arriba de la mesa y esto que significa que hay perfumes nuevos, como todos ustedes seguramente estén sospechando. Esto se debe a que, bueno, le compré perfumes a mi amiga Rocío, de perfumes low cost y en bajo art, que siempre la recomiendo muchísimo porque tiene unos precios fantásticos, vende regulares, vende testers, vende un poco de todo, que la verdad que siempre estás dispuesta a conseguir lo que estás buscando, a veces hay posibilidades que no lo tengan en stock inmediato, pero ella se preocupa y te lo busca sin lugar a dudas. Y en este caso, bueno, voy a traer fragancias que son últimos lanzamientos, hay algunas justamente que también quizá no son últimos, pero bueno, la verdad que quería tenerlas hace rato acá conmigo. Y en este caso vamos a hacer un unboxing, voy a mostrarles justamente cada una de las fragancias y voy a dar mis primeras impresiones acerca de ellas, a ver qué me parecen, si me resultan ricas o qué pasa acerca de ellas. La verdad que hay muchas de estas que no las conozco y va a ser también justamente primeras impresiones con ustedes. Así que bueno, vamos a pasar a abrir este paquete, que como pueden ver está cerrado, no lo abrí, y acá tengo justamente una tijera para hacer el trabajo más fácil. Así que bueno, vamos a abrir por acá el costadito, por acá. Bueno, seguramente me tarde con esto, siempre estoy como 300 horas abriendo el paquete. Vamos a pasar acá, vamos a sacar acá la etiqueta de la dirección, y vamos a pasar aquí. Bueno, les voy a dejar, por supuesto, el Instagram de Rocío, perfumes low cost que me va a jugar, acá abajo en la descripción, por si lo quieren ir a ver, lo voy a dejar flotando también, para que puedan conocer el perfil, la foto que tiene, porque a veces hay imitaciones de perfiles, así que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, acá pueden ver, miren cómo viene presentado esto, acá tenemos la tarjetita de ella, acá tienen el código QR para poder escanear, mirá que interesante todo el código QR para comunicarse con ella, muy buena esta iniciativa. Y bueno, tienen unos papelitos, uy, qué lindo que está esto para rebolearlo, pero si lo reboleo después lo voy a tener que juntar todo, y no es la gonda, si no mi novia que estoy en la casa de ella hoy me va a matar. Así que bueno, vamos sacando esto, estos papelitos, de fiesta, para festejar, uy, mirá lo que me mandó, me mandó unas muestras re lindas, vamos a ver las muestritas, Atsaro Wanted Girl, que la verdad que la quería tener en colección, quería ver qué tal era, pueden ver por acá, vamos a abrir esto, miren, qué lindo esta muestra, acá tenemos una muestra, de Isai Miyaki, lo de Isai Purom, Wood and Wood, otra que no conozco, bueno, esto de la muestra está muy bueno, esta, Lolita Lempika, Lempika Om, que esta fragancia sí la conozco, y me resulta muy linda, voy a ver si después más adelante la puedo llegar a comprar, para tenerla en colección, y bueno, obviamente los que nos trae acá, son los perfumes, vamos a pasar a abrir esto, bueno, no se lo voy a mostrar adentro para que vayan viendo, obviamente les dije que no me lo se vuelva mucho, para que sea más fácil de sacar, la primera, es esta, H24, de Hermes, bueno, un lanzamiento que salió hace muy poquito tiempo, donde vamos a ver qué tal es, esto como pueden ver, es rellenable, que después se vende acá atrás con muestra, después vamos a pasar a abrirla, y ver qué tal se trata, después tenemos, otra por acá, que es, la White, Eau de Perfum, de Yves Saint Laurent, que finalmente llegó a mis manos, tanto ustedes que me decían, Gonza, tenés que tenerla, como puede ser que no la conozca, bueno, acá está, la compré finalmente, en versión de 100 mililitros, para que se suma a mi colección, vamos a poner por acá, un quilombo, ya no tengo lugar en la mesa casi, bueno, seguimos, por esta que tengo acá, una de mujer, The Only One, Intense, de Dolce & Gabbana, la verdad que, me parece muy interesante, tener esta fragancia, Rocío me la recomendó muchísimo, me decía que la verdad, que esto lo puede utilizar un hombre tranquilamente, así que vamos a ver si está lo cierto, y para hacer la pareja de esa, tenemos, Dolce & Gabbana, The One, Eau de Perfume Intense, también que se suma a colección, 100 mililitros ambas versiones, la de mujer también tiene 100, sí, también tiene 100, porque a veces ponen un poco menos, y luego, tenemos, Boss Battle, Eau de Perfume, de Hugo Boss, bueno, esta fragancia, la conozco, la olí en una perfumería, me asustó sumamente fascinante, me duró un montón, entonces, por eso directamente, me atreví a comprarla, así como loco, le dije, conseguíme esa, por favor, que la quiero tener, y bueno, para quemarse por acá, tenemos, Versace Eros, Eau de Perfume, que finalmente la tengo en colección, y vamos a ver de qué se trata, en este video, qué linda que es la cajita, me encanta, y bueno, eso es todo, acá hay otro perfume más extra, que es un regalo para mi novia, que cumple dentro de poquito, que bueno, vamos a hacer, spoiler, fíjense, ahí se ve, así que bueno, no les quiero contar mucho más, vamos a sacar la cajita del medio, vamos a poner por acá, el costado, y bueno, acá tenemos todos los perfumes, no sé si se pueden llegar a ver bien, vamos a empezar abriendo, lo que es, se correa un poco por acá, y bueno, vamos a empezar abriendo, alguno de ellos, uh, se me cayó una muestra, vamos a empezar, por lo que es, el Boss Barrel, Boss Barrel, o The Perfume, a ver si tiene alguna similitud, con las líneas de la Boss Barrel, con alguna de ellas, yo tengo bastantes dentro de esta línea, y bueno, justamente quiero ver, qué tal va esta fragancia, fue lanzada en el año 2020, si no me equivoco, el año pasado, y la verdad que no la pude comprar antes, la verdad que está llegando ahora, pero bueno, era momento de sumar la colección, vamos a ver si destrona, así en primeras inversiones, a lo que es la, Infinite Meas, me gusta, así que abrimos esto, cajita dorada, vamos a cerrar las fragancias, por acá, ahí está, bueno, como pueden ver, acá está, la Hugo Boss, o The Perfume, bueno, esto tiene una salida cítrica, tranquilamente se siente, tiene como algo, justamente, de la Infinite, a mi parecer, y como, bueno, tiene como la parte del ADN, justamente, de las Boss Barrel, tengo unas cuantas dentro de esta línea, y esta me recuerda, me da como una similitud, a lo que es, más que nada, tradicional no la tengo, la verdad, en colección, pero me recuerda como un poquito, a lo que es el aroma de la Sport, que bueno, debe ser, si, tiene como algo de la Sport, y también tiene algo como combinado, de la Infinite, que me gusta a mí, la verdad, bueno, más adelante, vamos a ver, qué tal se trata esto, y obviamente, les voy a traer la recién individual, pero bueno, para que tengan una idea, en principio, al menos lo que me resulta a mí, es justamente, como esta parte, debe tener cardamomo, la fragancia, porque se siente, se siente esta parte de cardamomo, y bueno, después, hay que ver con qué otras notas, está acompañándola, pero bueno, cítrica la salida, seguramente lo es, así que bueno, Boss Battle, Eau de Parfum, la primera que tenemos acá, abierta, vamos a ver, la segunda, hola bro, vamos a abrir esta, White, Eau de Parfum, que tanto ustedes, me visitaron a comprar, vamos a ver si está buena, si no, se la, los voy a matar, nada, tira, vamos a ver, vamos a sacar por acá, White, Eau de Parfum, finalmente, mis manos, bueno, acá está la botellita, ya todo el mundo la conoce, pero bueno, está de más mostrarla, así que bueno, vamos a ver, vamos a explicarla, acá, bueno, esta realmente, es lo que me decían muchos de ustedes, que es un poquito más intensa, que lo que era, por supuesto, la Eau de Toilette, que tengo yo en colección, la verdad que justamente, tiene esta parte, muy similar, y es justamente, un poco más intensa, la siento, que aquella otra, la verdad que va a tener, esta parte de salida, también cítrica, y después, bastante aromática, en lo que es la parte, que se va secando, bueno, justamente, es muy similar, en el aroma, al menos al principio, a lo que es su hermana, la White, o de Toilette, en este caso, se siente la manzana, justamente, también con lo que es el jengibre, con la parte cítrica, de la bergamota, en la salida, y luego viene todo lo aromático, que acompaña ahí, sumado quizás, un toquecito, más intensa, para mi gusto, que la anterior, que la Eau de Toilette, que tengo yo en colección, habrá que ver después, en el secado, que tal resulta, pero bueno, en principio, me resulta una fragancia rica, para utilizar, bastante atractiva, White, o de Perfum, de It's a Lorraine, la segunda que abrimos secando, bueno, y ahora la que me llama la atención, que vamos a abrir, se hace a continuación, es la H24, Eau de Toilette Hermes, que quiero ver, realmente, de qué se trata esta fragancia, sé que hay mucha gente, que le gustó, hay otra gente, que la verdad, que no le gustó para nada, así que bueno, me llama la atención, justamente descubrir, con ustedes, al menos las primeras impresiones, de esta fragancia, que si es que la puedo abrir, vamos a hacer fuerza, acá, abrimos, pim, pim, vamos a ver qué tal es, voy a ir abriendo la cajita, H24, la botella, más o menos, no me gusta mucho, el tapón, está lindo, plateado, pensé que iba a ser imantado, pero no lo es, esto encaja bastante bien, se puede sostener el tapón, y vamos a probar, qué tal es este aroma, que me llama poderosamente la atención, lo voy a aplicar de este lado, a ver, bueno, qué aroma, qué aroma distinto, wow, bueno, esta fragancia ya, es bastante particular, no es algo, común y corriente, como pueden llegar a ser, las que mostré recién, que tiene esta parte dulcecita, frutal, acá ya, nos vamos para otro lado, ambiente, el estilo de Hermès, se siente mucho, lo que es una parte floral, la parte cítrica, la salida la tiene también, y la verdad que bueno, la verdad que después tengo que descubrir, qué más notas nos va a traer esto, la verdad que no investigué nada, me estoy jugando así a ciegas, yo le siento como, el estilo de la naranja, de la ter de Hermès, pero bueno, tiene una parte floral, que le da todo un aspecto distinto, a esto, que no sé qué flor será, iba a decir, margarita, pero me parece que margarita no es, va por otro lado, pero bueno, la verdad que, un aroma distinto, un aroma, para ver de qué se trata, para ver cómo reacciona en el secado, H24, de Hermès, una fragancia, bastante interesante, la vamos a dejar por aquí, vamos ahora a abrir, lo que es, la femenina, vamos a ir con lo que es, The Only One, o The Perfume Intense, voy a abrir por acá arriba, para que la puedan ver, ven que viene selladito, con el dorado este, Dolce & Cabana, a mí no me gusta romper estas cosas, pero bueno, no me va a quedar otra, me parece, aunque quizás, la puedo hacer zafar, vamos a ver, tiene toda la pinta, de que esto se va a romper todo, está sumamente pegado, la gotita le pusieron a ver, ahí está, vamos a ver qué tal, esta fragancia femenina, que según Rocío, me dice que, un hombre la puede utilizar tranquilamente, o al menos eso piensa en ella, con el hermano, vamos a ver si tiene razón, o a qué me parece a mí, no sé si tiene razón, cada uno tiene su gusto, obviamente, acá está, Dolce & Gabbana, The Only One, o The Perfume Intense, me gusta mucho la botellita negra, lástima que bueno, se ve el interior, ese es un detalle, que quizás a trasluz, se pueda llegar a ver, habrá que ver, bueno acá abrimos la tapita, como pueden ver, y esto donde lo vamos a probar, no tengo la menor idea, vamos a aprovechar a probarlo, acá dentro de la caja, así queda la caja, al estilo Mani Aceves, no sé si lo ven a Mani, que a veces hace esto los vivos, vamos a probarlo acá, no sé si la veo tan masculina, como decía ella, la veo justamente cítrica, esto debe tener flor de azar, o que se siente, justamente floral, después creo que también, no sé si tendrá, lo que es, algo cítrico, sí, flor de azar tiene seguro, Neroli, me parece que también nos trae la fragancia, y el toque avainillado, seguramente está en este tipo de aromas, se siente algo más, aparte de lo que es el Neroli, y la flor de azar, vendría a ser, no sé si, una parte frutal, tiene como un aspecto a coco, creo que tenía coco esta fragancia, si no me equivoco, la verdad que no estoy seguro, pero se siente algo así, la flor de azar, es muy predominante, junto con el Neroli, se siente muchísimo, pero bueno, este aspecto, justamente también tiene ahí, como algo de coco, acompañándonos, así que bueno, interesante, no es algo que me haya matado, pero bueno, está bastante rica, ahora vamos con lo que es, The One, o The Perfume Intense, a ver qué tal está, por acá, bueno, esta se abrió bastante fácil, acá se ve que no tenía más pegamento, y vamos a retirar lo que es la botellita, y vamos a retirar lo que es la botellita, ahí estamos, botella también negra, totalmente negra, acá la podemos jugar, The One, Dolce & Cabana, me gusta mucho lo que son los diseños de estas botellas, y este vamos a probarlo también en el interior de la caja, porque ya me quedé sin lugar en el cuerpo, hoy tengo mi fragancia puesta habitualmente, como siempre, así que vamos a probar esta, a ver qué tal es, que rica, esta sí me gusta, me gusta un montón, esto creo que tiene, si no me equivoco, tiene cardamomo, pero un cardamomo, muy predominante la salida, se siente mucho, mucho, después, la verdad que no sé qué más traería la fragancia, pero la salida, te chocas el cardamomo, un cardamomo dulce, endulzado, así que debe tener ámbar, debe tener alguna cosa así, dulce, luego lo que es la parte del corazón, o en el fondo, que también le viene a agregar, rápidamente, y también tiene una parte verde, así que vayas a ver, lo que nos va a traer acá, combinado con lo que es el cardamomo, una fragancia bastante interesante, esta Dolce & Gabbana de One, o de Perfume Intense, ya veremos más adelante, me gusta mucho así de entrada, le voy a dar muchas oportunidades a esta, me gusta muchísimo lo que es la De One, o de Perfume, y esta, la verdad que, me parece muy rica, no tiene nada que ver, con la Eau de Perfume, con la tradicional, ni con la Eau de Toilet, es un aroma totalmente distinto, y bueno, la última que nos queda acá en este video, es Versace Eros, o de Perfume, vamos a ver qué tal está, que todos también ustedes están esperando, que yo haga esta fragancia, repleta la mesa, de cosas, un lío tremendo es esto, vamos a abrirlo, ahí está, sin que se rompa, me encanta lo que es la cajita de esta, yo no tengo la de la Eau de Toilet, porque bueno, la de la Eau de Toilet me vino un set, pero bueno, si el set también es hermoso, la que es la caja, y vamos a tener esto por acá, retiramos, ahí está, es igual, la botellita, sí, ahí está, es algo que bueno, nos dice Eau de Perfume, así que bueno, vamos a ver de qué se trata esto, ya veremos si se parece, si no se parece, vamos a ver, la voy a aplicar también adentro de lo que es la caja, la salida es muy muy parecida a la Eau de Toilet, la menta está presente, pero quizás no tiene tanta efervescencia como me parece a mí, el Eau de Toilet, también debe tener manzana, tiene manzana esto, se siente la manzana, y estoy seguro que nos va a traer también el Ambroxam, acá en la fragancia, la verdad que esto huele muy parecido al principio a lo que es la Eau de Toilet, tendría que compararlas a dos, uno lado a lado, habrá que ver el tema del secado, cómo se comporta, pero la verdad que así a primera impresión, me parece muy similar a lo que es la Eau de Toilet, no es una fragancia que me vuelva loco, justamente como pasa con la Eau de Toilet, ojo que ahí va secando y se va poniendo un poquito más rica, la salida como que ni fu ni fa, pero ahora que está entrando en el secado, se empieza a endulzar un poquito, así que bueno, tenemos menta, debe tener vainilla, sí, bueno, la verdad que ahora se pone más interesante, pero bueno, le haré la reseña justamente después individual a esta fragancia en particular, quiero ver bien de qué se trata, tiene la salida de la menta, tiene manzana seguramente, se siente bastante, el Ambroxam está acá presente en la fragancia, sin lugar a dudas, y luego tiene una parte dulce, que se va agregando poco a poco, sí, tiene justamente el dulce que se va agregando poco a poco, así que bueno, vamos a ver qué tal se trata, cómo se van desempeñando, las voy a ir probando obviamente, me gustaría saber qué fragancia le gustaría ver primero, una reseña individual de estas, o si bueno, alguno las conoce, que me deje también acá abajo en los comentarios, qué les parece, si las han utilizado, sé que algunos amigos la tienen ya esta, Adam Cruz, uno de los que me sigue hace muchísimo tiempo, siempre me habla acerca de esta fragancia, que lo vuelve loco, que la tienen 200 mililitros creo que me dijo, así que Adam, vos sos el indicado para decirme después acá abajo en los comentarios, qué reacciones tenés con esta fragancia, así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí como siempre, los invito a pasar por mi Instagram, que es con selguio un bajo perfam, que se lo voy a dejar flotando por acá al costado, les recomiendo ir a ver justamente el perfil de Rocío, que es perfumes low cost y un bajo art, donde van a encontrar muchas fragancias, yo todas estas fragancias las compré a ella, y la verdad que tiene muchísimas fragancias a buenos precios, así que les indico a ir hasta ahí, vende regulares, vende testers, también lo voy a dejar flotando por acá el Instagram de ella, así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí como siempre, nos vemos en el siguiente video, y si quieren algún decant de todas estas fragancias, me lo piden justamente por Instagram o por mail, que bueno, me dan una mano también para seguir trayendo fragancias al canal, hasta luego.